Ropa sexy y ajustada, maquillada, perfumada, una música sensual, si te voy a hacer llenar. Asesores de imagen al rescate. Buenas noches mis queridos televidentes, estamos aquí en un capítulo más de asesores de imagen al rescate y hoy tenemos un programa más que fabuloso con invitados de lujo, está el doctor Rodrigo Ruiz, ya lo conocen, más de 20 años de experiencia, un doctor que es lo máximo acá en Chile. Está con nosotros también Paul Lashes que nos trae una técnica de pestañas para vernos hermosas, está también Perfect Dent encargados de dejar los dientes perfectos y también está Camila Casanova que es una diseñadora de joyas que ya ustedes conocen. Además nuestro nuevo segmento de moda internacional, así que no pierdan asesores de imagen al rescate, volvemos con más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de asesores de imagen al rescate y hoy día les voy a mostrar el caso que está imperdible y se trata de nuestra amiga Verónica Muñoz de 37 años. Ella tiene tres hijos y nos va a comentar a qué se debe tu llamada. ¿Cómo estás Verónica? Bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. La verdad es que quise participar en el concurso, el programa, la verdad es porque estoy muy descuidada, me he dedicado solamente a trabajar, a mis hijos y creo que ustedes son los indicados para ayudarme a hacer un nuevo cambio. Muy bien, cuéntame si tú vas o sueles ir a tiendas a comprarte ropa, si tú sueles ir a la peluquería o hacerte algún tratamiento facial, etc. No, la verdad es que estoy muy descuidada, solamente el baño, la ropa que hay que comprar por el desgaste ya, pero dedicarme un día a mí, a hacer algo por mí, no. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una peluquería? Creo que cuando me casé. ¿Hace cuánto? Hace 15 años. Qué terrible. Dios mío, ¿qué dicen ustedes en sus casas? No, cierto, fatal, horrible. Pero bueno, no te preocupes porque acá estás en buenas manos. Lo que sí a mí me gustaría conocer un poco más tu vida, tú ves el programa y ¿a qué se debe tu llamado? O sea, ¿qué te motivó? Tu hermana me comentaste hace un rato, ¿no? Sí, la verdad es que mi hermana me motivó a ver el programa porque ella siempre me ha dicho que yo estoy descuidada, que yo también tengo que preocuparme como mujer. Y me dijo, mira, ve el programa, ellos te van a ayudar, yo voy a ver si tú puedes postular y eso. Y así llegué a ustedes. Muy bien. Espero que te vaya muy bien en nuestro programa. Vamos a sacar tu mejor versión, así que quiero que te descuides, te despreocupes y la pases bien. ¿Te parece si pasamos? Bueno. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en el salón con nuestra amiga Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Nerviosísima con el cambio. Dios mío, y también nos acompaña la dueña del salón Blow Up Bar, Margarita Larraín. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, gracias. Y también nuestra estilista profesional y estrella, Gigi. ¿Cómo estás? Muy bien, Margarita, cuéntanos, ¿qué nos sugieres para nuestra amiga Verónica en este gran cambio? Bueno, yo creo que hay que hacerle un cambio radical, en el cual, como ella tiene muy poquito pelo y muy fino, la idea es darle más movimiento, que tenga capas, ya, cosa que se nos vea más pelo. Y además, como ustedes pueden ver, tiene rayas muy marcadas, lo que es un poco atiguado, así que vamos a usar una técnica más moderna. La vamos a dejar muy luminosa, muy radiante, y la Gigi nos va a contar ahora cómo va a lograr eso. Perfecto, Gigi, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como decía Margarita, en cuanto al corte, vamos a lograr un corte que tenga un poco más de capas, para que se le vea mucho más movimiento, y con el color vamos a lograr más textura. La vamos a dejar un poco más luminosa, para que se vea mucho más moderna, y evitar un poquito las marcas, para que se vea como más natural. Pero sí o sí va a quedar luminosa y radiante. Perfecto, entonces te dejamos, para que pongas todo tu profesionalismo a la disposición de nuestra amiga Verónica, y yo me llevo a Margarita. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, amigos, estamos acá ya con Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Feliz, feliz cuándo estás. Gigi, ¿todo bien? Todo bien. Hoy día le vamos a hacer, entonces, el make-up definitivo de Verónica. Así es que, Gigi, coméntanos un poco, ¿qué es lo que le vamos a resaltar a nuestra gran amiga? Bueno, lo que vamos a hacer con Vero, vamos a destacar más los ojos, vamos a hacer un maquillaje más luminoso, para que se vea más fresca, y vamos a utilizar tonos más dorados, de acuerdo a su tipo de piel, más blanquita, para que se vea más luminosa. Perfecto. La piel también la vamos a hacer más luminosa, y unos labios quizá un poquito más intensos, ahí lo vamos a decir. Vamos con todo, ¿verdad? Vas a quedar espectacular, Verónica. Sí. Entonces, te voy a escoger las manos de Gigi, y vuelvo un ratito más. Bueno. Ya vengo. ¿Me la cuidas? Sí. Sí. Iván, cuéntame cómo te fue en Patronato, ¿qué tal? Muy bien, sí, estoy contento, porque hicimos pruebas de estuarios con nuestra amiga Verónica, y nos fue súper bien, porque fuimos a Patronato, en la tienda Harmony. Ay, me he encontrado que tienen ropa increíble. Oh, hermosa, hermosa, maravillosa, tienen de todo, para todos los cuerpos, todos los gustos, todos los bolsillos, así es que no, espectacular. Vamos a ver qué tal me la hicieron. Un par de looks, para que lo podamos comentar y lo puedan ver en su casa, no son los looks definitivos, sino que son los que hemos estado nosotros viendo, evaluando los colores, las texturas, etc. Hasta elegir el correcto, obviamente este no es el definitivo. Mira, ¿qué te parece ese? Me gusta, pero no me encanta. No, 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 yo creo que ella como que poncho es como ponerle una sábana encima. Sí, así como taparla, decir, no salgas a la calle. Sí, es como una sábana. No, 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 no me gusta. Aparte, el color claro arriba, también la granda, el pantalón no le favorece, esas zapatillas... Este look no te gustó nada. No, y las zapatillas no. Este poncho es lindo. Pero no para ella. El tema es que ella es bajita. Bajita y voluptuosa. Y voluptuosa. Entonces, ¿qué sucede? No le sacamos partida con este look, pero con el siguiente look tal vez sí. A ver, veamos. Vamos a ver. Mira, ahí le pusimos un teleco, porque hace mucho frío. Caras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue. Una canción quechua. Quechua. Está bailando. Ah, es como indígena. No, 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 no. Mira, este, a mí me gustó, fíjate. Sí, no está mal. Tal vez, obviamente, la pantalla la agranda un poco más, pero se le vea muy linda. Sobre todo, mira, ahí abajo le pusimos unas calzas que la estilizan un poquito más. Pero le corta las piernas. Le corta las piernas, la ve bancha, está como ahorcada, como que la quieren... ¿Sabes qué parece? Como que tuviera esa cosa ortopédica aquí cuando te... Ah, un accidente. Está con el ortopédico aquí. No, no, no. Tiene unos flequitos que le dan la onda. Bueno, la ropa está linda. Es que no significa que la ropa sea fea, sino que no le queda a ella. No le corresponde. Con su cuerpo, no, no, no va. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, veamos el siguiente. Next. Next. Ah. Mira, ese ya es como un poleroncito, un poco más hondero. Deportiva. Deportivo. Como ella hace bastantes cosas en el día. Mira, fíjate que esta chaqueta es un poco más corta y al acortar la chaqueta alargamos las piernas. Eso es súper importante. Sí, es cierto. Porque no te ves como recortada. A pesar que es blanca y el blanco te aumenta, las mangas negras le dan un poquito de... La estiliza. De onda. Y se la ve mucho más, ¿no? Sí. Todos dicen que, bueno, el blanco agranda, estamos de acuerdo con eso. Pero no nos podemos cerrar siempre en que si tú eres voluptuosa, te tienes que vestir de negro. No. No es una esclavitud, ¿no? No. Hay que disfrutarlo, hay que pasarla bien. Y el último video que te traigo, Cindy, mira. A ver. Ya, le di mamá onda. Ya, con sombrerito. Sí. Hay que tener mucho cuidado para las personas que están, que tienen volumen en el cuerpo también de los estampados. No utilizar estampados tan grandes, tienen que ser estampados un poquito más cortos. Y ahí yo sí le pondría unos zapatos altos, porque si vas a usar un abrigo que es por la rodilla, tienes que sí o sí aumentarte. Sí, para que se le vea un poquito más estilizada, ¿no? Y el sombrerito le dio el toque, me gusta. Sí, le fascinó. Linda, Verónica, linda, linda. Así que, Cindy, ¿qué te parece si vemos el rote de Tomás? El resultado final. Exacto. No, y Harmony, quería contarles que tienen ropa muy linda, los pueden ir a buscar en Santa Filomena. Con patronato, en toda la esquina. Con patronato, en toda la esquina. Y ahora, el resultado final lo vemos. Más adelante. Más de la redundancia, al final. Así que, continuamos con más de Asesores de Imagen Alrestar, en un ratito. Ahora vamos con el doctor Ruiz, que bueno, él nos viene a contar sus nuevas técnicas. Así es. Porque para él no hay mujer fea, sino la que no lo ha ido a visitar. Así es. Hoy día vamos a hablar de la perfiloplastia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perfiloplastia. Perfiloplastia. Me ha costado, como te voy a decirlo, pero bueno, el que sabe acerca de este procedimiento es... El doctor Rodrigo Ruiz. ¡Rui, Ruiz! ¡Rui, Ruiz! Bueno, quiero contarles que él es parte del equipo de Asesores de Imagen Alrescate. Él no solamente se encarga de los temas, sino también de dejar bellas a nuestros casos. A los casos, por supuesto. Así que él las deja más lindas. Bueno, y ahora, doctor, ya está aquí. Mírenlo con su mandil. Bien, ¿cómo corresponde? Guapísimo y bien profesional. Así es. Bueno, cuéntenme, ¿usted tiene una modelo que trajo o qué? Sí, claro. Vamos a empezar primero por explicarle la perfiloplastia. La perfiloplastia es un término realmente muy interesante. Es un término que está, digamos, acuñado en la medicina hace ya por lo menos unos 10, 15 años atrás, por decir algo. Y ha sufrido cambios. Inicialmente, la perfiloplastia, muchos tradicionalmente lo llevan solamente en la palabra perfil, a la nariz y el mentón. Pero definitivamente, con el transcurso de los años y las experiencias que uno va teniendo con los pacientes, uno va haciendo una cantidad de procedimientos nuevos e innovadores y que le permiten hoy grandes cambios, digamoslo así, con pequeñas cirugías, con pequeños procedimientos mínimamente invasivos y lograr unos cambios realmente muy suaves. Y, por ejemplo, la papada también es parte del perfil. Cuando uno analiza el rostro, o sea, lo más importante es que uno, siempre en mi clínica, yo hago una muy buena historia clínica, reviso al paciente y le hago una medición de la cara, sobre todo para ver la armonía que tiene el paciente, ver cómo armonizamos el rostro. La palabra clave ahí es no hacer cambios porque realmente no es que una persona entra al quirúrano y sale otra y ya no lo reconoce. La gente le dice a uno, no, no, es que no quiero eso. Hay pacientes que le dicen, doctor, quiero que me deje como tal actriz, ¿le ha pasado? Sí, sí, hay pacientes. Y usted que le dice, no, tienes que volver a nacer. Quiero quedar como Cindy Bermúdez. Usted dice, no, tienes que volver a nacer. No, hay pacientes que me llevan fotos, hay pacientes que me llevan fotos, yo quiero este mentón, quiero esta nariz, quiero este cambio. Como le han dicho este nombre, Carlos Sumérez. Sí, sí, sí. Ah, nuestro director. Bueno, y usted les aconseja, les dice, no, ¿te conviene esto, te conviene ir acá? Sí, claro, claro. Vamos a invitar a la modelo, por favor, un aplauso. Un aplauso para la modelo. Así, así, como mueve la colita. Bueno, cuéntenos, doctor. Mira, normalmente en mi consulta yo tomo un calibrador que es para hacer unas mediciones realmente exactas y yo mido siempre, por ejemplo, mido la oreja, mido la nariz, mido la base nasal, mido la proyección, mido muy bien el rostro para definir. También tiene uno que ver en tener en cuenta mucho el peso de la paciente, la talla de la paciente, la parte fisonómica. Yo ya con cinco años viviendo aquí en Chile ya tengo un manejo muy especializado del rostro chileno, digamos así, porque yo tengo muchos pacientes de muchas partes del mundo. Y si se parece la... Sí, pero hay cambios, hay rostros realmente diferentes. La fisonomía chilena es bastante, bastante especial. Entonces uno analiza y también por grupo de edad, porque no es lo mismo los procedimientos que hago hasta el segmento de los 20 a los 30 años, de los 30 a los 40 y todo. Aunque hay dos temas importantísimos que son las cirugías anti-aging, muy diferente a las cirugías de rejuvenecimiento. ¿Qué es como prevención? Claro. Las cirugías de anti-aging, que muchos de los procedimientos que yo voy a hacer en el rostro son anti-aging, o sea, buscando un anti-envejecimiento, que es muy diferente cuando el paciente me llega ya a los 40, 45, lo que sea, que ha fumado mucho, lo que estábamos hablando la vez pasada, el cigarrillo, el sol, todo eso, y ya tienen arrugas, tienen una cantidad de cosas. Entonces lo que hay que hacer es una cosa ya para cambiar, reconstruirlo. Doctor, ¿y a ella qué le podríamos hacer o qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Cuénteme. Nosotros en el análisis que hacemos del rostro, lo más importante es determinar, por ejemplo, qué papel juega en la cara los pómulos, porque los pómulos son importantísimos en lo que se llama el triángulo de la belleza. Cuando uno habla del triángulo de la belleza, básicamente está hablando de que el rostro hoy en día... Me gustaría que, para que lo puedan ver bien en su casa, se ponga un poquito así, y ahí ya podemos verlo mejor. El triángulo de la belleza se mide, es como una base amplia y una punta, un vértice hacia la parte inferior. Entonces lo que se está buscando hoy en día es que nosotros perpetuemos durante muchos más años un rostro que sea bien perfilado y que sea bien flaco en la parte de abajo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar perfilando, por ejemplo, la nariz, tengo que colocarle un poquitico de mentón, tengo que mejorar un poquitico el pómulo, porque el pómulo es el que definitivamente, cuando sufre la atrofia, el cuerpo se va acabando el pómulo, inmediatamente se me empieza a caer el rostro, se me empieza a caer y a mostrar los surcos nasogenianos, el surco en marionetas, se empieza a perder el borde mandibular. A ver, un momentito, esto es surco marioneta. Sí, este es el surco, comúnmente le llaman surco marioneta. Un depinote. Exacto, y este es el surco nasogeniano. Perfecto. Este se llama labiogeniano, pero comúnmente la gente lo trata como esto. Cuando se nos está cayendo el rostro y tenemos un poquito de grasa en exceso y de piel que se está cayendo, se nos empieza a perder el borde mandibular. Al perderse el borde mandibular es importante. ¿Qué debemos hacer? Hay que elevar un poquitico el pómulo, hay que retornar con el volumen del pómulo, que idealmente yo lo trato con técnicas de plasma gel, que sacamos el plasma rico en plaquetas y de ahí sacamos el plasma gel. Le hacemos acá en toda esta zona una cosa importantísima, que es la lipoescultura facial, borde mandibular y papada. ¿Le hace como olipo? Sí, exactamente, son cánulas especiales, son de un delgado muy pequeñito, se hace un pequeño hueco con la oreja, nadie se va a dar cuenta de aquí, y se hace un perfilamiento del rostro, totalmente del rostro. ¿Y qué le coloca aquí todo esto? ¿Acido hialurónico? Sí, no, 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 eso depende del paciente también. A mí me gusta mucho más hacer los rellenos con otro tipo de sustancias, entre ellas más naturales, que sean del propio paciente, como es la grasa y como es el plasma gel, el plasma gel. Que es nuestra propia sangre, sacamos el plasma gel. Doctor, una consultilla, trajimos un simulador para que podamos ver, y la gente en su casa puedan ver el caso, para que vean la diferencia, es tremenda. Bueno, ese es el caso, es el antes y ahora y después. Ahí estamos viendo cómo a la paciente le vamos, lo que estamos pensando en hacerle, que es hacerle la lipoescultura facial y de papá, sobre todo para remarcar mucho el borde mandibular. Le vamos a tratar la nariz con un pequeño procedimiento para subir la punta de la nariz, y hay otro muy importante que es uno innovador, que es un pequeño corte que hacemos aquí para subir el labio. El upper, el upper, que básicamente en este punto de... Mira cómo le cambió el rostro ahí, se está viendo la simulación de la papada. Si quitamos la papada y aumentamos ahí. Bravo, doctor, impresionante, ¿verdad? No, súper bien, le va a cambiar. Y aquí, no sé si alcanzamos a ver, el upper es una pequeña cirugía donde uno lo que busca es tener unos labios extremadamente lindos sin tocar el labio, no necesidad de relleno ni absolutamente nada. Ah, se le levanta aquí, se le levanta aquí un poquito. ¿Y la recuperación es rápida? Relativamente rápida, sí, eso normalmente, en cuestión de una semana, dos semanas ya se empiezan a ver todos los cambios. ¿Cuánto tiempo demora todo esto? ¿En un día usted lo hace todo? No, porque sí, hay pacientes que tienen el tiempo y lo podemos hacer varios procedimientos en el mismo momento. Los procedimientos de relleno siempre son cambios paulatinos y naturales, se hace una primera sesión, digámoslo así, y después se cita al paciente a los dos o tres meses. Y se va viendo cómo queda, ¿verdad? Usted de pronto en la otra sesión le dice, te faltó acá, y le pone más, le saca más. Hay que recordar que nosotros trabajamos con tejidos vivos y que no es lo mismo que yo le implante a ella, por ejemplo, aquí cinco centímetros en una persona, no es lo mismo que en otra. En ella, por ejemplo, le pueden quedar de los cinco centímetros porque eso, afortunadamente, no se reabsorbe todo. Le pueden quedar uno, a otro paciente le pueden quedar dos, entonces hay que ir viendo el tiempo. Una pregunta que le quiero hacer, mira, solamente quiero preguntarle algo. ¿Cómo se hace para borrar esto? Por favor, si le puede enfocar esto. Tú, tú, que hace como que está triste. Lo de la marioneta hay que empezar por, si podemos ver el cambio, es solamente subir el rostro aquí. Con la lipoescultura facial y de papá, puede haber un cambio grandísimo, por lo menos de un 80%. Pero hay pacientes, por ejemplo, que necesitan una pequeña cirugía aquí que se llama el corner little blip. El corner little blip, que también es un procedimiento muy pequeño y mejora. Y inmediatamente se sube el rostro aquí y se mejora eso. Eso depende de cada persona. Yo tengo personas que llegan con su rostro un poco ovalado, les hago solamente bichectomía y con eso tienen. Son detalles chiquitos que marcan la diferencia tremenda. Pero no hay diferencia total. Y he tenido pacientes que han requerido para poder armonizar bien el rostro, que ponerlo bien en punta, lo que estábamos hablando del triángulo a la belleza, les he tenido que hacer bichectomía, luego les hago lipoescultura facial y de papá y después les hago el pómulo francés, que eso es otro procedimiento. Bueno, toda la gente que le quiere hacer preguntas al doctor, lo pueden contactar a través de las redes sociales. Sí, en Instagram sobre todo, mi página web, dr.rodrigorruiz.cl, ahí entran a todo, a Facebook, a Instagram. Ya saben, recomendado el doctor Rodrigo Ruiz, 20 años de experiencia. Van a la segura. Sí, van a la segura. O sea, en las manos de él van a quedar regias y estupendas. Bueno, ¿usted cómo se sintió? ¿Cómo está? ¿Que no hablo nada? Está feliz. El doctor es seco. Bueno, entonces, muchas gracias doctor, aplauso. A ver, un aplauso al doctor Rodrigo Ruiz, por favor. Y bueno, seguimos con más asesores de imagen al rescate. Nos vemos. Tenemos un tema súper interesante que es sobre los cristales, los colores que hay, a quién le quedan mejor. Y está con nosotros la diseñadora de joyas Camila Casanova de Chai Chic Biu. Como siempre, guapísima. Gracias. Nunca fallas tú con el look. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, gracias. Bueno, hoy día elegí ciertos cristales para mostrarles y hablar sobre ellos y sus propiedades. Perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, esas son ágatas y les cuelga una pirita, que es una piedra que trae la abundancia. Esta es la de la abundancia. Esa es la cristal de la abundancia. Brilla mucho esta, ¿verdad? Sí, y combina con todo, la verdad. O sea, aquí tienes mezclas de varias... Estas son todas ágatas de diferentes colores. Y la ágata transmuta energía de negativa a positiva y es muy versátil. ¡Qué lindo! Eso lo tiene que ponerse la gente negativa que hay bastante. Exacto. Que le ve el pero a todo. También traje el cuarzo rosa, que ya lo hemos mostrado antes, pero elegí también traerlo porque este le colgué una diamantina, que es una piedra tornasol. Pero elegí el cuarzo porque, ya lo he mencionado antes, que atrae mucho el amor, pero también así la tranquilidad y tiene poderes curativos, tanto físicos como emocionales. Esta rosadita es la del amor. Sí, el cuarzo rosa. Y hay que agarrarlo o ponerlo sobre la piel. O dormir así debajo de la almohada. Esa es la amatista. ¿Cuándo aparece? Exacto. ¿Verdad? ¿Y esta de acá? Esta se llama amazonita y es la piedra para bloquear el electromagnetismo. Entonces, es siempre bueno andarla trayendo puesta como joya, así como yo la hago. O también, otro dato importante es pegarla en el celular o en cualquier máquina electrónica que tengas cerca. El celular, la computadora. Se puede pegar una piedrita al celular para bloquear eso. Las radiaciones. Las radiaciones que son muy fuertes. Exacto. ¿Y esta negra cómo se llama? Esta se llama onyx, que a mí me encanta porque es elegante y esta aquí es facetada, que eso significa los cortes que tiene. Es elegante. ¿Y la que tú tienes cuál es? Yo tengo granate. Miren qué hermosa. Esa. El granate tiene poderes para la parte romántica, pero más intensa, más fogosa. A diferencia del otro que es más romántico. Y el onyx. O sea, cuando quieras una noche de pasión, ¿cuál? El granate. ¿Y la otra cuando quieras flores? Sí, exactamente. Y el onyx ayuda a la fortaleza de las personas. Para darte como más... Fortaleza, vigor y a la toma de decisiones también de la vida. ¿Y ahí esta que está acá atrás? Esas también son agatas, pero lo elegí. Más chiquitas, ¿no? Sí. Por la piedra que tiene, se llama citrino, que es mi piedra favorita sobre todo. De hecho, estas pulseras que tengo no me las saco porque es la piedra que más te protege y cosas buenas te trae. El citrino. De hecho, si tú tienes un negocio, existe la esquina de la abundancia o de la riqueza, que la pones en una esquina y ahí siempre estarás protegido. Eso te da prosperidad. Prosperidad. O sea, repasemos para terminar. Esta de acá es para el amor. Es el cuarzo rosado. Cuarzo rosado. Esta de acá... Es la agata con pirita. ¿Qué es para? La abundancia. La abundancia. Esta bloquea el electromagnetismo. Para el electromagnetismo. Es el onix para la fortaleza, asfalto y la agata, que lo he mencionado antes también, que sirve para la ansiedad, para la angustia. Y para dormir se puede poner debajo de la almohada o lo podemos tomar muy fuerte para calmarnos. Para calmarnos. Camila, si alguien te dice a ti, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas un adorno para la casa. ¿Tú también haces eso o solo joyas? Por el momento solo joyas. Pero sé cómo se podría armar, porque sé dónde se pueden conseguir o comprar esas cosas. Y tú las armas de acuerdo a lo que la persona quiera, ¿verdad? Sí, depende de la necesidad para curar. Porque la terapia con gema es muy buena. Ajá. ¿Y dónde aprendiste todo esto? Qué lindo. Autodidacta, la verdad. Autodidacta, que es súper interesante eso. De hecho, tengo siempre mi libro a la mano para mostrarles que de aquí he aprendido mucho la Biblia de los cristales de Julie Hart. Que hay mucha información y muchas cosas entretenidas para que la gente aprenda. Ajá, porque todo es energía. Exactamente. Y necesitamos también, bueno, siempre yo digo, primero es Dios. Primero está Dios sobre todas las cosas. Y después, obviamente, la parte energética, las cosas que tú creas y tus amuletos, como se puede decir, ¿verdad? Exactamente. Así que maravilloso tu trabajo, bello, bello, de verdad. Eres una diseñadora fabulosa y te deseo todo el éxito del mundo. Así que gracias, Camilita. Le agradezco para acá. Bella, topísima, como siempre vino su mami también hoy día que la acompañó, que nos sorprendió porque está muy guapa. Igual que su hija. Muchas gracias. Y volvemos con más de Asesores de Imagen. ¡Al rescate! Perdón, me despeiné. Chao. Volvemos con el segmento de moda porque es súper interesante hablar de todo lo que se está usando, las tendencias, los colores, los estilos de vida. Así es, por supuesto. Vamos a analizar de unas hermanas que a mí personalmente me encantan. Una familia. O sea, si piensen que soy fofa, no me importa. Pero amo las Kardashian, las amo, sí. Exactamente. Y estamos acá con... Los freestyle de las Kardashian. Y estamos con... Luana Balvine, que es asesora de imagen y bloguera. Y también estamos con la fashion expert Margarita Larraín, que es la dueña de Blow Up Peluquería. Así que ellas son expertas y vamos a opinar junto con Iván, que también es otro experto. Vamos a dar ahí el visto masculino acerca de diferentes tendencias y bueno, las chicas no van a acompañar. Tenemos entonces la imagen número uno para que la podamos compartir con el público y se trata de Kylie Jenner. Kylie Jenner. ¿Qué nos puedes decir, Luana, de este... Claro, sí, bueno, mira. Oye, sí. Está peludito, está con peludo. Sí, mira que está con una black, total black y le puse este peluche. Está muy de moda, ¿verdad? Sí, el peludito. El peludito, sí, el peludito blanco. Ay, me encantó demasiado. Me encanta, aparte está todo de negro por dentro. Bueno, Kylie, esta es Kylie, ¿verdad? Kylie, sí. Bueno, es la menos favorita para mí de las Kardashian. Sé que es una empresaria... Exitosa. Exitosa. Sí, claro. Pero bueno, está muy lindo. Ella difícilmente se equivoca. Sí, es muy difícil porque también tiene una asesoría tremenda con su equipo de profesionales, igual que nosotros. Sí, igual que nosotros. Así es que no, ella tiene muy buen look. Tiene unas bucaneras que están súper honderas y corresponden... La carterita, linda, chiquita y los peludos que están súper, súper de moda. Mira, súper sutil, tiene tres colores la cartera y yo creo que está súper aprobado, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, aprobadísimo. Muy bien, vamos con el otro look para que nos opine... De nuevo Kylie. Vargarita, está de nuevo Kylie, ¿qué tal? Bueno, como decías tú, es difícil que ellas se equivoquen porque están muy bien asesoradas y porque saben del tema. Pero dentro de sus aciertos y de lo que saben, este look no es el tema más fascinante. No es el favorito, no. No, creo que no la resalta como la debería resaltar. Su belleza. Exacto, creo que la hace ver peor de lo que generalmente la vemos. Exactamente. Pero esos polerones que son como tipo de hombre, ¿no? Sí, es que se usan los oversized o los dos o tres tallas más grandes, pero creo que en este caso no aceptó en la combinación de las prendas. Creo que no está bien elegido. Quizás cada prenda por separado en otro look se vería bien, pero a mí no es mi favorito. Sí, a veces hacen como combinaciones raras que, bueno, están como para... Sí, de repente tratando de innovar, todos sabemos que ellas son excéntricas y todo, pero no siempre... No te gustó. A mí no me fascino. Vamos con la próxima foto. Es mi favorita. Esta es la favorita de Cindy. Bueno, me encanta porque... Courtney Kardashian. Yo soy petite y ella también, bueno, yo creo que soy un poquito más alta que ella, porque ella mide 1.50. Qué increíble cómo ella se sabe sacar provecho a pesar de que es chiquita. No se nota que me diera eso. No, no se nota. O sea, siempre la gente dice, no, es que porque ella es alta todo le queda bien, porque eso no tiene nada que ver. O sea, aquí vamos con las proporciones. Si tú eres chiquita y estás bien proporcionada. Los trucos. ¿Verdad? ¿Qué tal te parece este look, Luana? No, me gustó. Mira, le tapo los zapatos, posee el pie para que le... La estiliza más la larga. ¿Verdad? Sí, claro, por supuesto. Incluso ese pantalón le llega sobre la cintura y eso la alarga en las piernas. O sea, se ve como que me dieron 1.70. Aparte que tiene unos palazos que también le favorecen bastante y el pantalón es lineal. Y mira cómo está cruzada la cartera, que eso también está muy de moda, cruzarse la cartera para un look más relajado. Y una básica blanca con un pantalón a raya siempre va a quedar bien. Y su colita para atrás. Linda, linda, linda. Súper bien, súper bien. Vamos con el siguiente. Y se trata de... ¿Qué te parece? Kendall. Kendall Jenner. Es la favorita del guano. Ella es modelo profesional, todos ustedes saben. Y bueno, ella es más alta, mucho más alta. Entonces ella no ocupa tantos tacos, sí más flats. Ocupa un escote en B bien prominente porque ella no tiene tantas chichis. Exacto, no se le van a salir como a mí se me salían. Sí, así es como elegante. Elegante, la de elegante. Yo me pongo eso ahí y se me sale una por el otro lado. Entonces se alcanzan a travesir un poco los huesitos acá que también da, sin ser esquelética, sabemos que es muy flaca, estupenda modelo, pero se ve saludable, se ve sana. Se ve saludable, o sea, ella es delgada, no es como sus hermanas que son voluptuos. Es la que menos trucos tiene que hacer para vestirse. Ella si se pone algo y la corta un poco se va a seguir viendo estilizada y larga igual. Bueno, puedo usar un saco de papas. Exacto. Es que es tan hermosa, tan exitosa, es linda. Y eso, perfecto. Las rayas también están muy en tendencia, ¿verdad? Sí, aparte que esas rayas le favorecen bastante porque, bueno, ella es alta, igual a larga, porque si hubiese ocupado unas rayas horizontales, también se le ve bien. Es que es tan hermosa, porque ella es alta, porque es modelo profesional. Ella siempre tiene una muy buena combinación como de algunas prendas casual con algunas prendas que le dan un toque de elegancia muy característico de ella. Mira, y a pesar que es jovencita, porque ella no tiene más de 25 años, miren qué elegante. Sí. Qué elegante. Siempre se ve bien sofisticada. Tal vez esto le da un poquito más de edad, pero no importa, se ve bella, elegante. ¿Vamos con la siguiente imagen? Hermosa. ¿Te parece? Vamos. Kim Kardashian, West. A ver, Kim Kardashian a veces sí se pasa un poquito. No, eso no me gusta. A mí tampoco. A mí las botas me gustan, que son las transparentes. Lo que pasa es que ella cambió mucho cuando se casó con... ¿Kane West? Cuando él hizo una colección de ropa holgada, de oversized, yeah. Entonces, ella como que él la trajo... Muy under, muy urbano. Muy urbano, muy grande. Entonces, ella como que se fue para esa onda. También, a mí me gusta más verla cuando está con sus vestiditos. Es que yo creo que el error de ella no es cada prenda por separado. Cada prenda es bonita, es una buena prenda. Me imagino además que son prendas de muy buena calidad. Es la combinación, más que nada. Y es, de repente, esa misma combinación en otro tipo de figura se ve bien. El problema a veces es no encontrar como lo adecuado, lo preciso para ella. Para ella. ¿Y las botas qué tal? A mí me dicen esas botas. O sea, son transparentes. Son las botas, ¿verdad? Sí, 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 claro. Son botas, son casi muy bien transparentes. Para verano vienen las sandalias, que son como una tira transparente, tacos transparentes. Ah, he visto que están los tacos, pero no las botas. No, hay sandalias también. ¡Guau! Hermosas, hermosas. Lo positivo que tienen es que al ser transparente no te cortan tanto la figura. No hay un cambio de color entre la pierna y el zapato que te acorte tanto. Exactamente, pero eso tan grande, no, porque tal vez ella es voluptuosa, como hablábamos. Entonces, como que al ponerse eso de ahí... No, a mí no me hace. Sí, le aporta más volumen aún. Vamos con la siguiente imagen. Tiene un cuerpo hermoso. Corny. Me gusta este look. Corny, súper elegante, ejecutiva, muy fashion, muy hondera. Linda. Usa sombrero, que muy pocas mujeres se atreven a usar sombrero, ¿cierto? A mí me gusta. A mí me gusta. Sí, tú sí usas bastante sombrero. El sombrero está de negro. Bueno, ahora yo creo que en esta época toda la gente cae en el negro. A mí me fascina. Sí. A Margarita también le encanta. Porque yo estoy entera de negro. Y Luana también le encanta. Y bueno. Y a ti también. Y bueno, con la blanca. Yo creo que con el negro uno casi... Uno se va a la segura con el negro. Se va a la segura. Se queda bien a todo el mundo. El negro es lisa, el negro hace ver más delgado. Entonces al final es un color que uno se da siempre a la segura. Pero ojo, lo que te hace diferenciar de cuando tienes un look negro es el maquillaje, un maquillaje llamativo, una cartera de color, el peinado, el jugar con las texturas también es importante. Siempre algún toque que le dé un poco de alegría al look, que se dé algo más entretenido. No, no sé, que es un funeral. Ya mira, vamos a ver la última fotografía. Para que nos dé Luana su opinión. Tu favorita, tu favorita. A ver, tu favorita. No, es Kuni. Es Kuni, Kuni es un look medio deportivo. De hecho, va al gimnasio. ¿Pero qué les parece? ¿Qué te parece Luana? Este look me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Sí, mira la zapatilla blanca, algo que está de moda hace mucho. Y creo que va a seguir por muchos, muchos años. Porque es fácil. Es una zapatilla que tú agregas con un look más esporte. Hasta mismo un look más chic. Es que también estar mal vestido, bien vestido, va de acuerdo a la ocasión. Esto es su pelo. Obviamente ya está linda ahí para irse a tomar un café, reunirse con su familia. Es deportivo. Yo me imagino que va al gimnasio. Ella ahora como está de novia, pololeando. No, yo creo que no va al gimnasio. ¿También? Yo tampoco creo que no va al gimnasio. No, yo no va al gimnasio. No, no va al gimnasio. El estilo de ella. Ella se viste mucho así cuando va a tomarse un cafecito, va a ver a los hijos al colegio. No, el pelo, mira por el peinado, así como. ¿Y las gafas redondas? ¿Qué le parece? Por ejemplo, ella tiene un rostro igual ovalado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y igual aún así, ella ocupa las gafas redondas. Es que no es grande su cara. No es tan grande. Entonces le queda bien, le queda todo bien también. Ellas se cuidan. Ojo, son chicas que la gente piensa que, ay, no, las Kardashian ya nacieron así. No. Uno tiene que tener buena alimentación, hacer deporte, tener una asesora de imagen como Margarita. Y muchas de ellas también pasaban por el Dr. Ruiz también. El Dr. Ruiz también. Si no les pone algo en la cara al Dr. Ruiz, olvídense que no se van a ver así. O sea, si vemos una foto de un antes y un después de cualquiera. Bueno, acuérdense que Kylie se hizo famosa ahora por el labial y por la boca que tiene, pero ustedes saben que ella nunca tuvo labios. No, de hecho Luana me mostró una foto, ¿verdad? Creo que Tienda es la única más natural. Con Kurni, con Kurni. Con Kurni, son las que menos interacciones. Muy bien, Cindy. Excelente, chicas. Muchas gracias, denme el Instagram para que la sigan. Sí, Luana Valdine con B larga. Y Margarita Larraín R. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias también. No pueden saltarse acá en el programa. Vamos con más de Asesores de Imagen al Rescate. Sorpresas. Muy bien, amigos. Ya estamos de vuelta y les traigo algo muy interesante. Nos acompaña hoy día Perfect Dent con la representante, la doctora Carolina Montes. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida al programa. Encantada de estar hoy día con ustedes. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque ya vimos en el backstage cómo ustedes le hicieron el cambio de sonrisa a nuestra amiga Verónica. Y le quedó espectacular. Entonces, vamos a hablar acerca del blanqueamiento, la limpieza y las carillas, ¿cierto? Así es. Cuéntanos entonces, ¿cómo te fue con ella? ¿Y cuál fue el procedimiento? Para que le podamos conversar. Espectacular. La paciente quedó encantada con el tratamiento que le hicimos. Bueno, inicialmente le hicimos un diagnóstico. Y evaluamos el problema que le molestaba más a ella, que era la estética. Ella presentaba un espacio aumentado entre los dientes, que eso se llama comúnmente diastemas. Por lo que, mediante carillas directas de resina, en una sesión le juntamos ese espacio y quedó totalmente contenta. Sí, no, si le vimos, está espectacular. A ver si tenemos algunas imágenes de los procedimientos que ustedes hicieron y los podemos compartir con el público. Perfecto. Porque, mira, la verdad, como tenía los dientes antes, ahora es un 360. Es un cambio radical. Y de verdad, yo también me atendí con ustedes. Claro, ustedes me hicieron el blanqueamiento y también me hicieron una limpieza espectacular. A mí me encanta la clínica perfecta, de verdad. Cuéntale, entonces, ustedes le hicieron el blanqueamiento. Claro. No, pero primero se hace la limpieza. Primero hicimos una limpieza. ¿Ya? Un pulido coronario, una profilaxis, un destartraje, eliminamos todo el sarro, las manchas de tensiones, productos de la alimentación. ¿Tenía muchas manchas de ella? No tanto, pero ella fuma. Y el tema del tabaco igual es nocivo para los dientes, genera tensiones y eso debe ser eliminado antes de generar un blanqueamiento. Ya. Entonces le hicimos luego el blanqueamiento y fue un resultado fantástico. Se mejoraron por lo menos tres tonos. Sí, bastante. Entonces, sí, hubo un cambio notorio ahí. De hecho, le cambió hasta la cara, la fisionomía, espectacular. Sí, y luego de eso le hicimos las carillas directas en una sola sesión con resina. Juntamos los espacios que están entre medio de los dientes y alargamos los dientes, ensantamos un poquito y realmente cambia la fisionomía de la cara, la sonrisa, tiene una sonrisa más segura. La paciente puede sonreír feliz y está contenta. Háblame un poco de las carillas que ustedes hacen. No es que a ustedes le ponen una tapadura o es un forrito, ¿cierto? No. Es que hay dos tipos de carillas. ¿Ya? Ya. Están las carillas de manera indirecta y las carillas directas. ¿Y cuáles usaron con Verónica? Las directas, que son en una sola sesión, que es un material de resina, el mismo que se utiliza para hacer las restauraciones, las tapaburas que se dicen vulgarmente, el cual se generan ahí el cierre de estos espacios y el resultado es inmediato, o sea, en una sesión se puede ya ver el resultado final. No así con las carillas que son indirectas, que son con porcelana, que se trabaja con un laboratorio, el cual requiere más sesiones, un poco más largo el proceso, pero igual queda espectacular. Claro, o sea, se puede barajar las dos alternativas. Sí, pero ¿cuál se ve más natural o se ven igual? Ambos son igual de naturales, ambos se ven espectacular, simplemente ahí el costo-beneficio es notorio respecto al valor, porque, claro, hay que contar con un laboratorio, porcelana más cara, etc. O sea, más económico, entonces, ocupar la resina directa, ¿no? Y es más rápido, es más rápida, sí. Y eso sí, si yo tengo, por ejemplo, yo tenía una resina que obviamente tenía un tono más bajo y me hacen un blanqueamiento, ¿yo ahí me tengo que cambiar la resina o no? O sea, no necesariamente, se puede pulir, no necesariamente. O sea, ¿sí blanquea entonces la resina o no blanquea? O sea, las resinas, o sea, las carillas directas sirven cuando hay alteraciones leves en los dientes, ya sea cambios de color sutiles, alteraciones en la forma, un diente más corto que el otro, etc. Ahí se puede utilizar el método de carillas directas con resina. Muy bien, entonces, mira, te quiero invitar a que veamos las imágenes para que podamos ir hablando un poco del procedimiento. Ahí, ¿qué están haciendo? Ahí ya estamos en el proceso de la limpieza. ¿Ya? Le hicimos el destraje, la eliminación del sarro, la eliminación de todas las tinciones exógenas, productos de la dieta. Sí, mira, y ahí están los tonos, ¿cierto? Claro, ahí está la diferencia ya notoria en el fondo de lo que era previo en la foto de arriba y la que, la inferior está ahí ya el resultado final del blanqueamiento. Pero, claro, es una. ¿Y con una solamente quedó así? Y listo. ¡Guau! Así es. ¡Qué impresionante, espectacular! ¡Perfect dent, chicos! ¡Perfect dent! Bueno, y mira, ahí están ustedes en el proceso de, ¿cierto? Ahí estábamos trabajando ya en el proceso de las resina. ¡Qué linda la clínica que tiene usted! ¡Es maravillosa! ¡Sí! ¡Es una vista panorámica espectacular! Sí. Bueno, ahí estábamos haciendo... Y no se siente nada cuando usted... Tiene buena mano. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, ahí estábamos haciendo ya el procedimiento de las carillas directas. Mira, qué interesante. Súper bueno. Me gusta. Mira cómo está. Extasiada, feliz. Contenta. Ay, gracias. Estoy maravillosa. Mira, le quedó la sonrisa perfecta. Y ahí está el final. No, extraordinario. De verdad que la ha cambiado. Y la vieras después con el cambio de imagen que le hemos hecho. Todo eso es un complemento. Porque tú sabes que los dientes son súper importantes a la hora de sonreír. Y cuando uno habla, te miras la boca. Entonces, toda la atención se va hacia los dientes. Hacia los dientes. No, maravilloso. Me encantó. Sí, y ahora puede ser reír. También tenemos un video del procedimiento que... Lo que ustedes le hicieron ahí con todos los especialistas que son un 7. Y lo mejor de todo, que no se siente nada. Tiene muy buena mano. Lo felicito, de verdad. Así es, claro. Si toda la gente que tiene miedo, que tiene algún, no sé, que crea que va a doler, no duele nada. La limpieza no duele nada. Es súper sencilla. No duele. No se necesita anestesia. La idea ya del dentista es que ya no sea una tortura. Antiguamente era una tortura ir al dentista, uno ya con tracturado, oído al sillón, con martillo, los ruidos, todo. Ya no es así. Ya estamos en los tiempos modernos. Y ustedes tienen la última tecnología. Última tecnología. Tenemos ya todas las especialidades de la clínica. Trabajamos de manera multidisciplinaria para atender todas las necesidades de nuestros pacientes. No, me encanta, me encanta. Muy bien, muchas felicidades, Perfect Dent. Muchas gracias, doctora. Encantada. A ver si usted puede decir las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, por supuesto. Tenemos el Instagram de perfect-dent y www.perfectdent.cl. Muchas gracias, un aplauso para ella, por favor. Gracias, Perfect Dent. Y seguimos con más asesores de imagen al rescate. Ya está aquí en el estudio Bárbara Caleb de la clínica kinestética Galeb, ¿verdad? Sí. Y nos trae un tema interesantísimo que es la depilación láser, la definitiva, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, la depilación láser que estoy ocupando es una depilación, súper depilación que se llama OSHR, ya que ayuda a remover de manera definitiva el vello. SHR. Sí. Mezcla dos tecnologías. Por un lado, el láser diodo y también incluye todos los beneficios de la luz pulsada. Perfecto. A diferencia del otro método, esta tecnología ocupa en realidad un método de barrido, donde se van pasando muchos pulsos por segundo, y el paciente jamás va a sentir una molestia. No hay dolor. No hay dolor. Y las sesiones, ¿en cuántas sesiones tú quedas así como que calva? Desde la primera sesión se notan resultados. Ya. Para tener resultados en realidad efectivos en el tiempo, entre 6 a 8. Miren, ahí estamos viendo unas imágenes. Sí, unas imágenes, claro. ¿Esa eres tú? Sí, esa soy yo. Ah, y estás trabajando. Sí. ¿Y dónde está la depilación? Perdón que estoy mea ciega hoy día. Mira, estoy trabajando piernas. Ah. En un hombre, porque hay otros, muchos hombres que sí se hacen depilación láser. A muchos deportistas. Ya, entonces... Lo ideal es como hacerse en las axilas. Axilas. Se puede hacer todo el cuerpo en realidad. El área del bikini también. También, sí. Que es súper importante. Y el área del bikini te queda así como... O sea, no sé, cuando de pronto te rasuras, te quedan como los poritos así como un poco irritados. ¿Puede hacer la depilación láser? ¿No te queda eso? No. Nada. Nada de eso. Ahora voy a explicar cuál es la preparación en realidad que tiene que tener el paciente antes de una sesión de depilación. Cuéntanos. Bueno, primero tienen que ir a la consulta, ya, para evaluarse con, en este caso, conmigo. Soy la quinesióloga. Y ahí uno les da las indicaciones principales, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Primero el paciente se tiene que rasurar, ya sea con prestobarba o con una crema depilatoria. Perfecto. No sirve la cera ni la sátine. No. Tiene que haber algo de raíz porque ese es el propósito. Ya, para que puedan rasgar tiene que quedar algo. Claro, atacar la raíz del pelo. Ajá. ¿Ya? Si no hay raíz, no se está haciendo nada. Perfecto. Y es como perder sesión en realidad. Ya. ¿Ya? Y si tú eres una persona que te crece demasiado el vello rápido, ¿necesitas más sesiones? Sí. 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 Hay factores hormonales u otras enfermedades que sí pueden alterar un poco el tratamiento y van a necesitar, sí, más de seis sesiones. Ah, o sea, hasta seis sesiones más o menos es lo que necesitas. Lo hace una vez al mes. Ok. Y de ahí te la haces, ¿y cuánto tiempo te quedas sin pelo? Por lo menos unos seis meses y luego viene la fase de retoque. ¿Ya? ¿Ya? ¿A qué le llamamos eso? Un repaso, pueden ser tres o cuatro sesiones, pero ya no es una vez al mes, puede ser cada dos meses o cada tres meses, dependiendo de cada paciente. ¿Y no te crees, ya no te va a crecer o te crees el limitado? Si crees es muy poquito. Ya. Esto disminuye el grosor de pelo, la frecuencia con la que aparece y en algunas zonas no aparece más. No, y aparte que el tiempo de estarte respirando a cada rato ya no, ¿verdad? Exactamente, bueno, y esto tiene contraindicaciones, por eso uno lo cita en una evaluación previa para saber si tienen alguna patología. ¿Cuál es la contraindicación para saber? Por ejemplo, mujeres embarazadas no se lo pueden hacer por ningún motivo, ya, porque puede afectar al bebé. Personas con cáncer, hipertensión y diabetes no tratadas. Ok. O que estén tomando algún medicamento fotosensible. Ajá. ¿Solo eso? Claro. Claro, marcapaso o prótesis metálica en la zona a tratar. Ahí no se puede hacer. O sea, esto es con láser, ¿verdad? Esto es con láser, sí. No hay dolor. No hay dolor. Excelente. Solamente se va a sentir un calor, pero agradable en la zona. Algo agradable. La tolerancia del paciente. Si puede aguantar un poquito más, uno va probando. Bárbara, ¿y para esta parte de aquí, como los bigotes? También, también se puede realizar. Pero yo les recomiendo a mis pacientes que usen una crema depilatoria el día anterior para cortar los pedidos de la zona. Correcto. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Mira, me pueden encontrar en Santa Rosa, 441, oficina 36, en el edificio Cordillera 1, en Los Andes. En Los Andes. ¿Y tu Instagram? Para que te sigan. Quine Estética Galet. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara. Felices de tener de tú. Eres también parte de Asesores de Imagen al Rescate. Y nos vemos pronto. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos vemos en un ratito con más sorpresas en Asesores de Imagen al Rescate. Y este es el momento que todos esperábamos, la transformación de Verónica, que no saben cómo quedó. No, impresionante. Qué hermosa. Además que Flecha Fotografía con su cámara mágica va a captar ese cambio. Recibamos a Benito. ¡Bravo! ¡Benito, con cariño! ¡Benita! ¡Bienvenida! Mirenla, qué guapa que quedó. ¡Uy, hermosa! Y mira, estamos iguales. Oye, sí, ¿eh? Sí, bien. La mostaza. Son del team. Oye, una vueltecita para que la puedan ver, mira. Gracias a Harmony, que fue la boutique que le dio. ¡Qué lindo, vio! ¡Qué hermosa! Miren, está toda de negro y con este abrigo divino. Todo está black. ¡Divino! ¡Qué hermosa! ¿Te gustó el abrigo? Muy lindo. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos tu experiencia. Muy feliz con el equipo. El doctor Ruiz. Le doy gracias a su clínica, a la gente que trabaja con él también. A Perfect Dent, que dejaron mi sonrisa maravillosa. A sonreír a la cámara para que te puedan ver ahí. Háganle un close-up a los dientes, ¿eh? A ver, Marcelita, si nos puede hacer este favor. ¡Quedó precioso! Porque los dientes le cambiaron un... No, y el cabello... Sonreír, ¿eh? Sonreír grande. Ahí está. Lindo los dientes, ¿no? Sí, lindo. Perfecto. A mí como le quedó la cara bien bonita. Yo creo que incluso te ves mucho más joven, ¿eh? ¡Oh, no! Le pusieron toxina botulínica. Como ese doctor Ruiz que nos corrige que vemos botox. Sin botoxina botulínica. Y el cabello lo hizo blow-up. Sí, espectacular. Todos los profesionales que trabajan con nosotros son una maravilla. Perfect Dent. Harmony que la vistió. A ver. Está bella, ¿verdad? Esa la vueltita. Nos quedamos al final con unos tacos, ¿cierto? Unos tacos, unas calzas, súper fashion. Bien trendy, bien trendy. Sí, porque la verdad eso la estiliza bastante y el negro, por supuesto, le da esa onda. Y aquí también tienen estas aplicaciones mostazas. Precioso. Que juegan con el abrigo, así que ya estés radiante. Y ahora te vamos a dejar con nuestra gran amiga. Vamos a hacer unas buenas fotografías. ¿Te parece? Eso. Sí, sí, claro. Le vamos a captar lo mejor de ella, ¿verdad, flechita? Sí, lo veo. Sí. Solamente del exterior y del interior también. Eso, como siempre se flecha de interior a exterior. Claro. Entonces, vamos, vamos para que ellos puedan inmortalizar este gran momento. Pocase sexy, pocase sexy. Ahí estás muy bien. Vamos a hacer tu espalda bien derechita. Un pasito adelante, muy chico. Ahí. Levanta el mantón un poco. Esa me gusta mucho. Perfecta. Mírame. Esa está muy linda. Y al otro lado. Eso. Llena de frente. Perfecta. Muy linda. ¡Bravo! Preciosa. Muchas gracias. No saben lo bien que le hemos pasado en este capítulo de Asesores de Imagen al Rescate con el cambio de Verónica. Muchas gracias a los profesionales que fueron parte de esto. El doctor Rodrigo Ruiz que le puso toxina botulínica y la dejó bella, jovencita, radiante. Harmony Oficial que le hizo todo este look bellísimo. Javi Moda que me viste. La doctora de Perfect Dent que dejó sus dientes divinos. Camila Casanova y Camila Casanova con sus joyas divinas. Y no puede faltar, no podemos dejar de mencionar a Flecha Fotografía que captó este cambio. Así es, Cindy. Así es, Cindy. Muchas gracias a todo el equipo. También agradecerle a Confecciones Calle quien me viste esta tardecita. Y bueno, Cindy, despedimos el programa. Vamos a despedir el programa porque esto es... ¡Asesores de Imagen al Rescate! Con el auspicio de Dr. Rodrigo Ruiz, Blow Up Bar, Clínica Perfect Dent, presentaron... Asesores de Imagen al Rescate